En el caso de Ana Lago, sufrió una lesión en la rodilla, justamente aquí en Acapulco se lastimó y estará participando en las asimétricas, pero solamente en exhibición. Pero bueno, pues es un evento que luce sensacional, Claudia, y creo que el formato también es muy atrayente. Sí, sin duda. Creo que el formato también es muy atrayente. Sí, sin duda, el que se tenga un formato por equipos le da una mayor presencia a cada uno de los gimnastas porque tienen un apoyo adicional y bueno, por supuesto, una madrina como es Nadia Comaneche en un evento como este habla del interés internacional por nuestro país. Desde luego, y bueno, pues ahora que viene esta ceremonia de inauguración, vamos a ver también el desfile de todos y cada uno de los gimnastas que hace unos instantes estaban dando el máximo en lo que era simplemente el calentamiento. Y bueno, hablando acerca de las delegaciones que estarán aquí participando, tenemos a Australia. Brasil. Australia es con Georgia Rose Brown. Brasil, bueno, pues tiene a Sergio Sasaki. Canadá, que también está presente con Anderson Lauren. Colombia, Jorge Hugo Giraldo y Jessica Gil. Estados Unidos, Brenna Davo. Y también tienen a Donald Wittenberg. Gran Bretaña. Por Gran Bretaña, una de las máximas figuras en este instante de la gimnasia internacional, Daniel Purvis. Italia. Por Italia tendremos participando a Matia Tamiazzo. Y también a Chiara Gandolfi. Por Polonia. Por Polonia, Marta Fijan Kulesha. Rusia. Por Rusia, David Beliavsky. Y en las damas, Ana de Mentieva. Ucrania. Ucrania se presenta con Oleg Bernayev. Y para cerrar con este desfile, tenemos a México con Luis Alberto Sosa, Axel Elías Jiménez, Alexa Moreno, Yesenia Estrada. Y como decíamos, en exhibición, Análago en las asimétricas. Sí, realmente es un muy buen grupo de gimnastas que el tener la oportunidad de tenerlos en México hace que haya un interés particular por nuestro país. Y eso, sin duda, hace crecer a la gimnasia nacional. Es una cuestión que también debemos señalar en el sentido de que son un par de días de competencia. El día de hoy, los hombres van en el piso, en el caballo con arzones, igualmente en los anillos, las damas en el salto y en las asimétricas. Mañana, los hombres van en salto, en las paralelas y en la barra fija, mientras que las damas irán en la viga de equilibrio y también en el piso. Sí, es lo que antes veíamos en los Juegos Olímpicos, en los mundiales, en donde los finalistas compiten en dos días. Ahora, en los Juegos Olímpicos fueron muchos más días, pero bueno, es el orden olímpico y por eso hoy veremos tres aparatos de hombres. Y dos de mujeres. Bueno, está presentando a las parejas. Vayamos a Sasaki y a Alexa Moreno de México, Beliatsky de Rusia, Rose Brown de Australia, que es la dos, la tres, Lauren de Canadá y Chiara Gandolfi de Italia. La pareja número cuatro, con Luis Alberto Sosa. Y Marta Piján Kulesha, que es de Polonia y que ya decíamos estuvo presente en Londres. La número cinco, con Axel Elías Jiménez de nuestro país. Y de Estados Unidos, Brenna Tawo. La pareja seis, con el colombiano Jorge Hugo Giraldo. Y con Yesenia Estrada de México. La pareja número siete, que es Matia Tamiazzo de Italia. Y Ana de Mentieva de Rusia. La pareja número ocho, con el estadounidense Donald Wittenberg. Y la colombiana, Jessica Hill. Nacía en Miami, sin embargo, de padres colombianos. La pareja número nueve, Oleg Bernayev, de Ucrania. Y, bueno, estará repitiendo Yesenia Estrada, la mexicana. Todo esto fue a través de un sorteo. Así que Yesenia va con un sorteo Gerardo de Colombia y también con Oleg Bernayev. La pareja diez, Daniel Pubis, británico. Aquí está el canelo inglés. Haciendo pareja con Jessica Hill de Colombia. Que también está repitiendo. Allá va con Donald Wittenberg y con Daniel Pubis. Así que, pues son las diez parejas y aquí viene la presentación de Ana Lago. Que, como señalaron, lamentablemente sufrió una lesión, una rodilla. Y, bueno, ella estará aquí en las asimétricas. Así que, bueno, pues a ella aquí la tenemos en su presentación. Y que dejara un gatísimo sabor de boca, Claudia, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Donde se llevara oro en el piso y bronce por equipos. Sí, realmente, Ana Lago, que fue la reserva para los Juegos Olímpicos. Y que tenía el interés de cerrar aquí su preparación. Sin embargo, bueno, estará cerrando solamente en barras asimétricas. Bueno, Estela de la Torre, quien estuvo presente en Juegos Olímpicos también en los Juegos Mil novecientos ochenta. Que es la directora del Abierto Mexicano de Gimnasia en la llegada de las autoridades para la inauguración de manera oficial de este evento de el segundo Abierto Mexicano de Gimnasia en Acapulco. Bueno, escucharemos a Estela de la Torre. Y, bueno, a su izquierda, simplemente Nadia Comanech. Que llamara la atención a raíz de esta actuación de la gente extraordinaria en Montreal 76. Y cómo olvidar, Claudia, que no había posibilidades en el tablero de meter un 10. Sí, Nadia revolucionó la gimnasia. Y hay una gimnasia antes de Nadia, que ahora está justamente representada por quien estaremos viendo en este momento. Que es Vera Chaslavska, que era un estilo de gimnasia completamente diferente. Y lo que hizo Nadia Comanech y se transformó a partir de ella. Y, por supuesto, Vera Chaslavska. De la entonces Checoslovaquia, que estuviera presente en varios Juegos Olímpicos. Pero su consagración se da en México en 1968. Inclusive, se casa en nuestro país. Y más adelante, es entrenadora en México. En lo que era el INDE, que estaba ahí en Popotla. Inician en esa época, bajo el apoyo de Guillermo López Portillo. Un impulso al deporte. Y a partir de ahí empezó a haber, creo yo, una mayor dirección de apoyo hacia el deporte. Escuchamos a Estela de la Torre. Y a esta segunda edición del Abierto Mexicano de Gimnasia. Quiero agradecer, primero que nada, a Grupo Pegaso por todo su apoyo y creer en este gran proyecto. Al gobierno del Estado de Guerrero, al secretario de Turismo y a todos los patrocinadores, que nos han apoyado y han confiado en llevar a cabo esta segunda edición 2012. Muchísimas gracias a todos. Disfruten el evento. Suerte a todos los gimnastas. Good luck, everybody. Suerte a todos los jueces y a los entrenadores en este gran evento del Segundo Abierto Mexicano 2012. Le voy a dar el micrófono a mi gran amiga y madrina del Abierto Mexicano de Gimnasia, Nadia Comanej, que les tiene unas palabras de bienvenida para todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias, Estela. Gracias, Grupo Pegaso. Gracias, Acapulco. Good luck, all the gymnasts. Gracias. Buenas noches. De Juegos Olímpicos 68, soy también una mexicana. ¡Viva México! ¡Y viva Alcantara! Gracias. Antes de dar paso a la literatura y a mi aula, José, nos agradecemos ahora en nuestros grupos patrios porque decidimos hacer esta gente poder ser bien y acompañar a la presentación de nuestro equipo nacional de la política. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenidos amigos, aquí en Acapulco, la calificación para el colombiano Jorge Hugo Giraldo en el piso 13.500, y se mantiene como líder el representante de Brasil, Sergio Sasaki. Y aquí continuamos, es Axel Elías Jiménez de México. Axel Elías, que tiene ya muchos años entrenando y que ha tenido oportunidades de representar a México este año en la Alianza del Pacífico, en Everett, Washington, en Estados Unidos, con una buena actuación. Actualmente entrena en el Senar, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Y en la UNAM. 27 años de edad. Nació en la Ciudad de México, 19 de enero del 85. Es un gimnasta muy reservado, le gusta mucho leer, también muy estudioso. Realmente es un gimnasta que tiene la pasión por esta disciplina y que por eso a sus 27 años de edad hace la combinación de trabajar, estudiar y entrenar. Aquí termina Axel Elías Jiménez, entrenado por Enrique Bravo, 1.67 de estatura, y participando en esta segunda edición del Abierto Mexicano de Gimnasia en Acapulco. Es el turno para Yesenia Estrada de México. Ella es de Hermosillo, tierra beisbolera, pero también productora de gimnastas, 21 años de edad, y con una vasta experiencia en campeonatos del mundo. Sí, en este ciclo olímpico, un excelente yucheco con giro y medio, porque el mejor salto que hemos visto este día, sin duda, va a tener una muy buena calificación por arriba de las demás participantes. Yesenia estuvo en todos los campeonatos mundiales de este ciclo, por supuesto en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos. Realmente es una gimnasta con mucha experiencia, y es particularmente buena en salto del caballo. Sensacional. Ella fue octavo en asimétricas en los Panamericanos de Río, 2007. Estuvo presente en los Panamericanos de Guadalajara, y también en los Centroamericanos de Mayagüez en el 2010, donde, por cierto, colabora para que el equipo americano se lleve la medalla de oro. Trece, cuatrocientos cincuenta, la calificación para Axel Edíaz Jiménez. Ahora tendremos la nota de Yesenia, pero vamos con Mattia Tamiazzo, el representante de Italia. Este año terminó en el segundo lugar en los campeonatos de su país, en caballo con arzones, sexto en paralelas, y cuarto en la barra fija. El gimnasta, muy jovencito todavía, con el físico quizás parecido al de Igor Casina, también de Italia, que fuera medallista. ¡Ay, ay, 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 ay! Se resbaló, y ha decidido continuar, cayó de espaldas y continuó rodando. Lo que habla, insisto, en esa forma de vida, esa formación que tiene el gimnasta de levantarse ante cualquier caída, y bueno, al darse cuenta que no se lastimó, pues no consideró por qué parar, ¿no? Bueno, y continuar con tu rutina, después de un golpe como estos, no es nada sencillo. Ahora que tenemos a Jessica Gil, la colombiana, compitiendo, estamos reviviendo un video en donde sucede también en el piso una caída auténticamente de cabeza. Sí, increíble. Increíblemente no quedó paralítica. Bueno, realmente muchas veces estos gimnastas tienen una preparación muy importante, son muy flexibles, son muy fuertes, entonces realmente la forma en que caen muchas veces puede, si fuera una gente que no está acostumbrada a rodar sobre el piso, pues sí sería de graves consecuencias, pero estos atletas tienen una capacidad de ubicarse en el aire, incluso cuando las cosas salen mal, que permite que rescaten cualquier accidente. Bueno, afortunadamente, punto número uno, no le pasó nada, punto dos, pudo continuar. Y es de Mistrada, 14, 350 en su salto, decías Claudia, lo mejor, y bueno, efectivamente es el mejor en cuanto a nota que hemos tenido el día de hoy. Es turno para la representante de los Estados Unidos, Brenna Dowell, entrenada por Al Fung, y que estudia preparatoria. Uy, es un salto de mucho valor, es un Yurchenko con doble giro, medio giro más que el de Yesenia, por lo tanto estará seguramente recibiendo una calificación ligeramente más alta. El de Yesenia quizás fue más limpio, pero bueno, al tener más valor, estará recibiendo sin duda una muy buena calificación. Al Fung es un entrenador con mucha experiencia, que ha tenido representantes de Estados Unidos a lo largo de la historia, y que bueno, ahí está la calidad gimnástica de su país, por supuesto. Bueno, todo el mundo se acerca con italiano Tamiazzo, y pues aparentemente está bien. ¿Qué clase de gol precedió? Ahí tiene marcado arriba de la ceja derecha. Pero no será un piquete de mosco lo que tiene, porque cayó de espalda. Sí, bueno, o a lo mejor vino un recargón ahí, pero sí fue un momento que asustó 12.600 para Tamiazzo. Y él es Donnell Winberg, de Estados Unidos, nacido en Baltimore hace 18 años. Su aparato favorito es el cabello de corazones, aquí está en el piso. Es un gimnasta con mucha potencia, pero que todavía no tiene total prolijidad técnica. Todavía se ven piernas flexionadas, sin embargo, tiene un poder que permite que hagan mortales con mucha altura. Es una rutina con mucha dificultad, realmente Donnell está mostrando hasta el momento una de las rutinas de mayor valor, porque ha metido mucha dificultad. Insisto, por ejemplo, ahí falta un poco más marcar puntas de los pies. Además, obviamente no es muy flexible, es más bien fuerte. Le falta todavía limpiar, sin embargo, una capacidad impresionante. Sin duda, seguramente lo estaremos viendo en campeonatos mundiales en este ciclo olímpico. Cierro nada menos que con una doble japonesa, realmente una rutina muy, muy importante de alto valor. Insistimos, apenas 18 años de edad, nacido el 18 de agosto, todavía participó en el campeonato nacional de Estados Unidos en la categoría junior. Brenna Dowell, 14, 550, así que por la nota, por el grado de dificultad, está colocada en el primer lugar. Y aquí está Ana de Mendieva, 18 años de edad, y que simplemente fue campeón el año anterior en el All-Around a nivel europeo. Aquí tiene problemas en su salto. Hace un Yurchenko con giro, muy corto, muy cerca del caballo, muy carpado al final. Ahí vemos en la repetición cómo cae demasiado cerca del caballo, y esto, además de ese paso largo, estará siendo penalizado por los jueces. Sin duda, muestra un poco de falta de potencia. La vamos a disfrutar quizás un poco más en las barras asimétricas. Sí, en las asimétricas fue cuarta en el campeonato europeo del año anterior desarrollado en Berlín, y fue la mejor en la viga. Así que falta todavía el verla en lo que es su aparato. 14, 950 para Donel Wittenberg de los Estados Unidos, que hace una rutina sólida, fuerte. Y él es Oleg Bernayev, de Ucrania, del Club de las Fuerzas Aéreas de Kiev. Y que los Juegos Olímpicos de Londres terminara en el All Around, en la gran final. Estuvo instalado ahí en la posición número 11, cuarto por equipos. Y ahí podemos ver la gran calidad gimnástica que tiene. Una total extensión en cada uno de los mortales, muy buenos los giros. Muchas veces los gimnastas tienen a cruzar los pies en el aire cuando giran, y él tiene la capacidad de mantenerlos juntos. Lo que habla de la técnica de Ucrania, que ahora vivió algunos insabores en los Juegos Olímpicos, porque quedaban en el peor lugar, que es el cuarto, muy cerquita de la medalla. Incluso cuando Japón reclamó esta calificación de Kohei Uchimur en el caballo con arzones, Ucrania disfrutaba de una posible medalla. Y bueno, así es esto, que siempre los jueces pueden cometer errores. Y al revisarse con el video, pues se puede ver al final la calificación final. Y bueno, Bernayev está haciendo una muy buena rutina. La verdad es que considerando que acaba de competir en los Juegos Olímpicos, se está presentando mucha dificultad. Mis respetos por mantener la forma deportiva todo este tiempo. Realmente una gran calidad gimnástica de Ole Kornberg, Bernayev. Este año, este 2012, campeón ucraniano en el All-Around, sumamente completo. Ana de Mentieva, 13-0-50. Su calificación, lamentablemente sufrió ese trastabilleo en el momento de la caída. Y aquí está Jessica Hill, la representante de Colombia, nacida en Miami el 12 de julio de 1990, que estuvo presente en Londres. Una gran altura en este y ochento con giro. Muy buen salto, entrenada por María González, que tiene un marido famoso, que es Jean Álvarez, padre de Daniel Leiva, padrastro, y ella es la mamá de Daniel Leiva. Así que Jessica Hill entrena en los Estados Unidos y tiene mucho tiempo ya como gimnasta, tiene una gran experiencia y, como dices, tuvo un accidente importante, pero que fue parte simplemente ahora de sus anécdotas, que todo el mundo pudimos ver desafortunadamente. 15-350, la calificación para Bernayev, como se señalaba, una rutina que fue realmente complicada, de un alto grado de dificultad, y aquí está Daniel Purvis de la Gran Bretaña, este gimnasta que formaba parte del equipo británico que se llevara el tercer lugar por equipos. Él terminó décimo tercero en el All-Around. Y comienza con un muy buen resorte duble mortal al frente. Interesante que se presenta a competir considerando que el equipo de Gran Bretaña tuvo una serie de celebraciones después de los Juegos Olímpicos. Al ser anfitriones han tenido muchos reconocimientos y realmente el momento de relajarse después de Juegos Olímpicos es importante. Y el hecho de que esté aquí compitiendo habla de que él ha pasado la página y se prepara ya para el ciclo olímpico. Sucumbió ante los talentos de Acapulco. Sí. Bueno, él estuvo aquí el año pasado. Sin duda, ya después de venir una vez a Acapulco, pues a fuerza tienes que venir una segunda y consecutivamente más. Fue fundamental para la calificación del equipo británico a Londres. No por el hecho de haber sido anfitriones, tenían el lugar asegurado. No, claro, realmente eso fue la gran sorpresa porque no era, digamos, que lo que estaba entre las apuestas que el equipo británico sometiera en las medallas. Y realmente hicieron un trabajo excepcional y sin duda, como lo dices, Purvis fue uno de los gimnasas que mayores puntos le dio al equipo. Trece setecientos cincuenta para Jessica Hill en el salto. Con eso terminan las damas en este aparato. Las veremos un poco más adelante en las asimétricas. Y solamente falta Daniel Purvis y su calificación en el piso. También los hombres ya concluyeron. Los hombres ya han acabado de corazones, las damas a las asimétricas. Es un estupendo gimnasta Purvis. Tres veces campeón británico en el All-Around. Campeón mundial en el 2010. Más bien, en los campeonatos mundiales del 2010 en Rotterdam fue tercer lugar en el piso. Así que algo conoce de esta situación. Y bueno, en este formato, los gimnastas avanzan al siguiente aparato, donde tendrán cinco minutos de calentamiento. Los estarán dividiendo en dos grupos. Primero, caliente el primer grupo, compite. Después el siguiente grupo y compite de manera que no se enfríe demasiado el último gimnasta del grupo. Por lo pronto, en damas, Brenna Dowell está colocada en el primer lugar con 14.550. Yesenia Estrada, que ya hemos comentado, ella va por un par de equipos, 14.350. Jessica Hill, 13.750. Georgia Brown de Australia, 13.550. Dejan Culecha de Polonia, 13.350. Kiara Gandolfi, 13.150. Alexa Moreno, 13.050. Lamentablemente sufrió una caída en el que es el mejor de sus aparatos. Ana de Mentieva, 13.050. Y 14.750. Es la nota para Daniel Purvis. Vamos a hacer una pausa. Ahora regresamos. A Acapulco es el Abierto Mexicano de Gimnasia a través de TDR. Acapulco es el Abierto Mexicano de Gimnasia a través de TDR. Un Hab con Trapachu. 2014, Univisión GD. Tú decides el futuro de los murciélagos. Durante el partido, tú podrás elegir. El número de cambios a realizar y los jugadores que deseas cambiar. El número de cambios a realizar y los jugadores que deseas cambiar. Puedes hacerlo a través de Internet. Este viernes. Murciélagos contra Reynosa. Por división, TDN. El número de cambios a realizar y los jugadores que deseas cambiar. El número de cambios a realizar. El número de cambios a realizar y los jugadores que deseas cambiar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para varones y las damas que vendrán en las asimétricas y la oportunidad, Claudia de Verana Lago, que como señalábamos lamentablemente se lesiona, no puede participar, pero pues no se va a perder la oportunidad de estar aquí presente en Acapulco y vendrá de manera de exhibición en este aparato. Y bueno, para que se queden tranquilos su público, porque aparte Ana Lago debe saber que es una gran tuitera y tiene un número importante de fans. Es una lesión leve, se preextendió la rodilla, es decir, que cayó con el talón demasiado al frente, en un mortal al frente. Sin embargo, precisamente porque lo que más importa en este momento es el inicio del ciclo olímpico y estar sana, bueno, no va a arriesgar forzando la rodilla en un evento amistoso. Y por lo tanto, bueno, tendremos la posibilidad de verla, de que ya cierre de alguna manera su preparación que tuvo todo el año en barras asimétricas. Y bueno, no arriesgar demasiado trabajando en los demás aparatos. Aquí aparece David Beliavsky, el representante de Rusia, en el caballo con arzones. Pues séptimo en este aparato en los Juegos Olímpicos de Londres. Un poco de problemas al final, se le cruzaron las piernas. Tuvo un poco de falta de control. Un poco cerca el caballo le falta mayor extensión. Pero cierra con una salida de muy bien. Quinto lugar en el All Around de los Juegos Olímpicos de Londres, que todos tenemos muy recientes en la memoria. Estará iniciando Chiara Gandolfi, de Italia, en las asimétricas. Lista la representante de Italia. Aquí aparece esta joven de 17 años, de Roma. Que iniciara a los 5 años. Y su primera competencia internacional, fase 4. Ahí, el entrenador tiene la posibilidad de quedarse, porque en los elementos de alta dificultad, en las barras asimétricas, el entrenador está por seguridad. Aquí realiza un Jägger con buena altura. Cumpliendo el requisito de hacer una soltada, que son estos ejercicios en los que sueltan y toman la barra. Plantilla separada de manos. Prepara ya la salida con un doble mortal, que quizás se lo cuenten como doble extendido. Ella tendría que haber girado un poquito más tiempo para que sea contabilizado. Y bueno, de acuerdo a la posición del mortal, es el valor que tiene cada elemento. Ella acudió al test en Londres, previo a los Juegos Olímpicos, en donde se brindaba la oportunidad para la calificación para diversos gimnastas. Y terminó en la posición número 28, en las asimétricas, aunque colaboró para que su equipo, el italiano, quedara en el primer lugar. Sí, sin duda, esta es la parte en la que trabajar como equipo es muy importante. Realmente, el que puedas estar apoyando al compañero, porque al final eso es lo que te va a dar la ubicación a nivel internacional. Y la posibilidad de estar con un equipo que es el sueño de México actualmente. David Beliavsky, que fue el que inauguró el caballo Corazones en esta competencia, el abierto mexicano de gimnasia. Catorce ochocientos cincuenta para David Beliavsky. Y ahora viene Anderson, de Canadá. Aquí está Lord Anderson, para realizar su segunda ejecución. Hace tres años que fueron parte del equipo canadiense. Y está teniendo otro error. Se me hace que se les escapó aquí en Acapulco y se fue por ahí, porque anda un poco disperso. Bueno, son cosas que pasan que también, debo decir que la temperatura probablemente le haga sudar un poquito más de lo normal. Que se resbaló en esa entrada es una falta también de concentración, por supuesto. Pues se levanta y continúa con muy buenos círculos en el recorrido de todo el caballo. Ahí, otra vez teniendo un poco de problemas, flexionando las rodillas. Y todavía no termina, tiene que terminar con la salida. ¡Uy, uy, uy! Y esa es la parte que tiene que él aprender a levantarse, a pasar la página y enfocarse realmente en la rutina y no quedarse clavado mentalmente en la calle. Terminando así su rutina, el canadiense, lamentablemente problemas al principio, también problemas al final. Y como señalaba, era muy visible y es algo que en realidad no estamos acostumbrados a ver cómo estaba flexionando las rodillas. Aquí viene la parte final de su rutina para este gimnasta canadiense, que es el segundo mejor en su país, en el Cabo Corazones. 13.750 para Kiara, en las asimétricas. Ya estamos en las asimétricas con Marta Piján Culesa. Haciendo una serie de salvadas. Continúa con un jogger muy bien realizado. Es una rutina con una gran extensión, muy buen healing. Termina con doble al frente, excelente la combinación. Realmente Marta debe estar contenta con esta rutina porque realmente presentó un muy buen nivel de dificultad, muy bien logrado. Ha sido la campeona All Around de Polonia en 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. Haciendo seis títulos de All Around para Marta Piján Culesa, la polaca de 25 años de una ciudad llamada Sessin. Aquí está el canadiense, Lauren Anderson, que fue una auténtica pesadilla su ejecución en el Cabo de Corazones y vaya que lo sabe. Sí, bueno, son gimnastas jóvenes que a pesar de que llevan muchos años en la selección nacional canadiense, tiene todavía mucho que aprender. Sin duda, insisto, hay gimnastas que no logran pasar la página y enfocarse en lo que sigue de la rutina. Y el haberse caído una vez los hace ponerse nerviosos y no conseguir el enfoque necesario. Después de ese turno para Luis Alberto Sosa, el representante de México. Luis, que tuvo 13.750 en el piso, mientras que Anderson, el canadiense, tuvo 13.600 también en el piso. A su derecho está Daniel Purvis, que con 14.750 está colocado entre los punteros en la rama varonil. Y solamente detrás de Oleg Bernayev, de Ucrania, que hizo 15.350. Ahora tendremos la nota, es 10.750. 10.750 para Anderson. Este es un golpe durísimo para él y para su pareja, que es Chiara Gandolfi, la italiana. Vamos con Luis Alberto Sosa, de México. Luisito, que comienza con una rutina veloz. Bueno, los círculos. Hasta ahora muy buen ritmo. Un poco detenida y una pequeña pausa, que le pierde el ritmo que llevaba al inicio de la rutina, pero recupera muy bien. Ahí empujando para la salida. Tiene que terminar con esa pequeña pausa. Va a tener una penalización, pero es una buena rutina de Luis Sosa, que peleó por no caerse. Sí, lástima, porque fue frustrante cuando iba allá en la parte final de su evolución y que topó con pared y que evidentemente todo el impulso que llevaba se detiene. Sí, y eso también al final nos habla de la fortaleza que tiene. Marta Fijan Kulensha tuvo 13.550 en las asimétricas. Y continuamos en las asimétricas. Aquí es el turno para Yesenia Estrada. Aquí está la de Hermosillo. Octavo lugar en las asimétricas en los Panamericanos de Río 2007. Ese elemento es muy difícil, es poco visto porque realmente son pocas las gimnasias que lo logran hacer. Las salvadas al frente. Continúa con Stoller a tomar la barra alta. Plantillas con giro completo. Muy bien hasta el momento. Un poco bajo ese cacho, que es esa pasada por arriba de la barra. Y pelea a la salida al frente con doble mortal. Muy bien. Una de las mejores rutinas que ha presentado Yesenia. Exo lugar en la viga en los Panamericanos de Guadalajara, donde también se lleva medalla de bronce. Y se llevó la primera posición por equipos en los centroamericanos, tanto en el 2006 como en el 2010. Es parte fundamental del equipo mexicano. Sí, sin duda la experiencia que tiene ya Yesenia ha aportado puntos muy, muy importantes al equipo. Luis Alberto Sosa esperando su calificación. Después de él es el turno para el colombiano Jorge Hugo Giraldo. Pero es interesante el ver que cada vez hay más y más gimnastas mexicanos. No solamente por el hecho de que este evento se realice en nuestro país, aquí en Acapulco, sino también porque tienen nivel. Y porque cada vez es más repetida su participación en mundiales, en Copas del Mundo. Y además con resultados que son cada vez mucho más halagadores. Algo que simplemente hace 10 años era difícil ver. Estamos hablando de un gimnasta a la vez quizás. Y con varios años de separación hay que entregar a uno de ellos. Y ahora estamos hablando de camadas. Sin duda ya la escuela mexicana tiene un crecimiento importante. Lo platicábamos antes de la transmisión. ¿Por qué ha crecido la gimnasia? Bueno, realmente ya hay muchos más gimnastas que van impulsando a los mismos que están hasta arriba y que no se confían. Porque saben que hay otro más y otro más y otro más detrás. Entonces realmente es interesante ver a la escuela mexicana crecer cada vez más. Jorge Hugo Giraldo, que fue el rey de los Juegos Centroamericanos en Medellín en el 2010. Oro en paralelas, caballo con arzones, individual y plata por equipos. Es un gran arzonista. Aquí podemos ver la velocidad que toma a lo largo de la rutina. Realmente es excepcional. Uy, uy, uy. No voy a hablar bien de él, pero es que de verdad, de verdad es, o sea, tú puedes ver el ritmo que lleva. Hasta ahorita no habíamos visto ninguno de los gimnastas que ha pasado con esa velocidad. Y realmente controlar el centro de gravedad es la cadera. Y en el caballo con arzones, controlar cualquier momento de imprecisión, bueno, provoca la caída que vimos. Y con una velocidad tan alta es mucho más difícil de controlar. No solamente fue campeón centroamericano en el 2010 en anillos, en barra paralelas. Sino que también en los Panamericanos de Guadalajara se llegó el segundo lugar en el Orarón. Segundo en paralelas, segundo en caballo con arzones. Y aquí está terminado el colombiano. 12 puntos. Como se dieron el atribismo, 12 flats. Y 13.750 para Yesenia. Buena calificación para Yesenia. Bueno, ahora viene Brennan Dowell, que con tan solo 16 años de edad, estará seguramente presentando una muy buena rutina. De Kansas City, Missouri. Estudiante de la preparatoria Odessa. Dice que su clase favorita es la de matemáticas. Y dentro de esta rama, el álgebra. Bueno, yo no era nada parecida a su edad. Siempre tuve muchas complicaciones con el álgebra. Buena rutina hasta el momento. Una gran línea. ¡Uy, excelente! El Ejoa para subir a la barra alta. Muy buen Jägger. Una rutina técnicamente excelente. Ha tenido que acomodar un par de veces la mano, pero realmente en general la amplitud es muy grande. Las soltadas muy altas. Prepara la salida. Doble extendido con giro. Excelente rutina. Sin duda, ella apuntó en el salto de caballo y así lo hará en las barras asesinatas. Sí, Bernabal tuvo 14.550 dentro del salto. Echando inclusive tierra por medio con respecto a las demás. Prácticamente tres cuartos de punto. Lo que le sacó a Jessica Gil, la colombiana. 13.350. La nota para Giraldo, que lamentablemente se ve castigado por la caída que tuvo. Y aquí está Axel Elías. De México. Comienza con una buena entrada. Un poco descontrolado, pero recupera. El cuerpo tiene que estar un poquito más extendido. Y termina con una salida sencilla. No terminó con el requisito que es terminar con una salida de. Sin embargo, no tuvo fallas importantes. Aquí están los mejores momentos de Axel. 27 años de edad, unos 67 de estatura. Y terminando ahí su ejecución. Vamos a ver a Brenna Dowell y su calificación. Está tardando un poquitín. Y después de ella está en turno para Ana de Mentierra. La veíamos quitarse los guantes, también conocidos como grips, que las gimnasas utilizan para tener un mejor agarre en las barras. No todos los países tienen la costumbre de usarlas. Sin embargo, sí te ayuda a tener un mayor número de repeticiones porque no rastras directamente la mano con la barra. Lista, Ana de Mentierra, 18 años de edad. Segundo lugar, por equipos en los mundiales de Tokio 2011. Y campeona All Around de Rusia también en el 2011, que no es poca cosa. No, realmente debe ser un golpe muy duro para ella el no haber podido estar con el equipo en los Juegos Olímpicos de Londres. Porque realmente es una gimnasta muy completa. Aquí podemos ver la calidad de la escuela rusa. Que sin duda, no sé si decir la mejor, pero de las mejores. Porque realmente el nivel de perfección, la línea, la técnica es realmente excelente. Termina con un doble mortal atrás en B, ligeramente largo, le faltó altura. No está en el máximo momento Ana de Mentierra. Sin embargo, presenta una buena rutina. Aquí está el momento de la salida de Mentierra. Y bueno, aquí está la nota de Brenna Tawall con su 14.550. La mejor hasta ahora dentro de las asimétricas. Seguramente no será rebasada por Demetieva de Rusia. Y más adelante, en el siguiente grupo vendrá Analago de México. Aquí vamos a ver la calificación es de 12.100 para Axel Elías de México. Sí, fue una rutina sencilla, sin penalizaciones importantes, pero que todavía no tiene suficiente dificultad. Y ahora habrá una pequeña pausa porque se van a calentar todos aquellos gimnastas que no estuvieron dentro del primer grupo. Y ha pasado un buen rato desde que tocaron el aparato. Y estamos a la espera simplemente de la calificación de Ana de Mentierra para que esté, digamos que todo en orden. Vamos a ver a Jessica Gil de Colombia, Ana Lago de México, Alexa Moreno de México y Georgia Rose Brown de Australia para concluir con este aparato, con las asimétricas, que vaya que es sumamente espectacular. Y mientras veíamos a Eduardo Valdés hablando ruso con Ana de Mentieva, seguramente le dijo, muy bien que seguiste mis consejos. Hombre políglota, por lo que vemos. Bueno, hablando de los gimnastas y de lo que pasa después de la carrera de gimnasia, muchos siguen y vemos algunas jueces que tuvieron una carrera importante. Tiene 14 puntos. Ana de Mentieva en las asimétricas. Vamos a hacer una pausa, ahora regresamos a Acapulco. Es el Abierto Mexicano de Gimnasia por TVN. El pentapichichi y sus tuzos visitan Ciudad Universitaria. Enfrente los plumas no dejarán ni más puntos en casa. Sale Álvarez, lejísimos, deja la pelota, la pelota para el combo. En el adobio ha marcado, se fue a buscar a Álvarez. ¡Muy, pero muy lejos! Un gran contra Pachuca. Dónde, 14, Univisión TVN. ¡Suscríbete al canal! Tú decides el futuro de los murciélagos Durante el partido Tú podrás elegir El número de cambios a realizar Y los jugadores que deseas cambiar Puedes hacerlo a través de internet Este viernes Murciélagos contra Reynosa Por mi visión TVN ¡Un molito se enreda! ¡Disparo! ¡Cruzado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Tiene un disparo! ¡Gol! ¡Gol! Y es Matthew Valbuena El que va a meter el servicio al revanche ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Gitaro! El abierto mexicano de gimnasia desde Acapulco, cuando tendremos más actividad. Aquí está Matiata Miazzo, el representante de Italia, que sufrió un golpe hace unos instantes en el piso y que ya está repuesto y que ya está en su segunda ejecución. Está teniendo un muy buen ritmo, va con alta velocidad, total control. Es interesante que es una rutina con pocas tijeras y muchos círculos, es realmente muy buena la actuación. 1.69 de estatura. En el campeonato italiano este año, segundo lugar en el caballo Corazones. Y se renueva la competencia en las damas y vienen ahora las últimas cuatro. En las asimétricas es Jessica Hill de Colombia. Muy buen cacho, excelente la altura. Ginger, dos soltadas. Una rutina con buena amplitud, un poco baja, la pasada de la barra baja a la barra alta. Una pirueta un poco pasada, tendría que estar más en la vertical. Molino. Y termina con un doble mortal atrás en ley. Una rutina buena en general. Buenas cosas. Los dos mejores aparatos. Salto, donde por cierto fue la ganadora de la Copa del Mundo de Gente en el 2010. O también el piso donde terminó el octavo lugar en los mundiales de Londres en el 2009. Mejorando también en otros aparatos, incrementando su nivel en las asimétricas. Aquí está el italiano Tamiaccio. Y vamos a ver su calificación en el caballo Corazones, en donde realizó una mucha mejor rutina de lo que vimos de él en el piso. Pero mientras que aparece su nota, aquí está Donald Wittenberg de los Estados Unidos. Sí que fue verdaderamente espectacular en piso, con gran dificultad. Menciona disfrutar mucho del caballo con arzones. No es el caso de todos los gimnastas. Es muy traicionero ese caballo. Uy, estuvo a punto de caer. Pero se ve que es un gimnasta muy potente, muy veloz. Y termina muy bien con el requisito de Sierra con fuerza. Y va muy bien este gimnasio en este momento con dos pruebas. Con palomita, digamos. Sí. 14.450. La calificación para Tamiaccio. Por cierto, lo que veíamos a Wittenberg es su aparato favorito, el caballo Corazones. Y ahora viene la nota para Jessica Hill, la representante de Colombia. Y después de ella tendremos a un par de mexicanas de manera consecutiva en las asimétricas. A Ana Lago y a Alexa Moreno. Bueno, y lo que aparece en su nota, vamos con Ana. Ella es de Monterrey, tiene 17 años. Y en los Panamericanos de Guadalajara ganó oro en piso y tuvo tercer lugar por equipos. Comienza con una pirueta, combina con un excelente ginger. Un pack con una gran amplitud. Ahí tiene un pequeño problema, tenía que hacer medio giro. Lo tiene que repetir. Buena altura en la pasada, la barra alta. Molino. Y termina con una salida sencilla, buscando no apoyar demasiado la rodilla. Normalmente su salida es al frente, sin embargo, es un múltiple, pero ahora tuvo que cuidarse para no aterrizar y golpear la rodilla. Exactamente, ven ustedes el vendaje que trae en la rodilla izquierda. Les mencionamos hace un momento que ella sufrió una lesión. Se hiperextendió la rodilla izquierda. La calificación para ella es el quejéle de 12.150. De manera que lo que hace Ana Lago aquí, pues es un gran esfuerzo. Es el deseo de estar presente frente a su público. Y también es de exhibición, de manera que no está en competencia. Donald Wittenberg tuvo 13.850. En el caballo Corazones. Y ahora es Oleg Bernayev, el ucraniano que fue el que marcó el ritmo de la competencia en el piso con 15.350. Hasta el momento muy bien. Sin duda, la escuela ucraniana que ha tenido altibajos a lo largo del tiempo, desde Barcelona 92, donde empieza la separación de la Unión Soviética y empiezan a trabajar como países independientes. Y realmente la escuela ucraniana se ha mantenido arriba, sin embargo, no tanto en la rama varonil. Y este año han mostrado que la escuela ucraniana está de regreso. Su presidente en la universidad es Shenzhen. El año anterior, séptimo lugar en salto, quinto por equipo. Y aquí termina su rutina. Les mencionamos hace un momento, Claudia, el hecho de que traiga un nivel tan alto. Porque es una realidad que los atletas no pueden mantener un nivel altísimo de competencia siempre. O sea, en esas subidas, esas bajadas, esa puesta a punto de los entrenadores para cuando viene una competencia importante. Y vaya que hay una competencia importante en los Juegos Olímpicos. Canal Lago tuvo 11.700. Y bueno, justamente por esas subidas y bajadas, llama la atención que esté tan bien. Y aquí está Alexa Moreno. Hace un momento, lamentablemente, falló en el salto, que es su mejor aparato. Aquí viene por la revancha en las asimétricas. Sí, realmente Alexa empezó con el pie izquierdo. Barras no es el fuerte de Alexa, sin embargo, cada vez ha crecido más. Compitió en el campeonato mundial precisamente en esta prueba. Todavía con una falta de experiencia. Una buena combinación. Se cae de ese yague. Quedó demasiado, la patada demasiado atrás que provoca que se aleje de la barra. Tiene 30 segundos a partir del momento en que se levanta para volver a subirse a la barra. Si vemos a una juez que está con un cronómetro acercándose a la zona de competencia. Y lo repite, lo que hace que sí vaya a contar el elemento como dificultad. Y que además estas competencias son para eso, ¿no? Para sacar retos adelante, crecer. Acomoda ahí la mano en ese molino. Y termina con una salida de doble en vez. No es la salida que normalmente presenta Alexa. Alexa tiene una salida de mayor dificultad. Pero bueno, evidentemente aquí está salvando la rutina. Y quizás pensando también en el equipo que tiene. Ahora, efectivamente ella es de Mexicali. Oro por equipo, sino de los centroamericanos de Mayagüez en el 2010. Y lamentablemente con un par de caídas. Vamos a ver la nota para el representante de Ucrania, Oleg Bernayev. Que ha mostrado un par de ejercicios de una gran calidad. Después de él será el turno para Daniel Purvis, el británico. Y luego Sergio Sasaki de Brasil. Y con ello habrán terminado N. Caballo con Arzones. Y es interesante ver las estrategias de cada país, ¿no? Hay quienes continuaron después del ciclo olímpico todavía este año presentándose en Copas del Mundo. Y otros que tuvieron un receso. Evidentemente Bernayer se dio en muy buena forma. Una excelente calificación de 14.95. Sensacional la nota. Y aquí está Daniel Purvis. Que le fue muy bien. En el piso con 14.750. Aunque no fue el mejor. La escuela británica que ahora se destaca de manera importante. Precisamente en la prueba de caballo con Arzones. Muy buena rutina. Termina excelente. En los campeonatos europeos este año en Montpellier. Terminó en la primera posición por equipo. Y hablando acerca de campeonatos europeos. Segundo lugar por equipos en Birmingham 2010. Tercero en el All-Around en el 2011 en Berlín. Tercer lugar en el piso en Birmingham en el 2010. Un extraordinario gimnasta purvis en donde los representantes de la Gran Bretaña cada vez toman mayor derecho de piso. Viene Georgia Brown. Muy bien. Hasta el momento una gimnasta muy larga. Y sin embargo con un total control. Es muy elegante. Me hace pensar en Svetlana Corquina. El tipo de piernas largas. Con excelente técnica. Se destaca la escuela australiana por esos empeines preciosos. Mucho trabajo de ballet. Termina con un doblar frente. Muy buena rutina. Excelente Georgia Brown. Es la más alta del equipo australiano. Y este es el aparato favorito de Georgia. Las asimétricas. Entrenada por Micael Barabaj y Tracy Penaluna. Del club del centro victoriano de alto rendimiento de Melbourne. Vamos a ver la nota para Purvis. La nota vencer por ahora en este aparato es de 14.950. Aquí está Sasaki de Brasil. Tuvo 14.800 en el piso. Sí, Sergio Sasaki que es un gimnasta muy completo. No todos los gimnastas tienen la capacidad. Hay que pensar que son realmente como seis deportes en uno. Porque son seis aparatos en los que tienen características muy distintas. Y termina bastante bien. Sergio Sasaki. Una rutina con buen nivel de dificultad. Con buena calidad técnica. Y mostrando que seguramente lo estaremos viendo en el 2016. Con un nivel todavía superior. Tiene cuatro años para crecer. Así que realmente hay que recordarlo. Y pensar que ya va a estar aquí en México. Purvis 14. Sí, perdón Claudia. 14.450 para Purvis. Y vamos a ver la calificación para la australiana. 14.150. 14.150 la calificación para Georgia Rose Brown de Australia. Falta la calificación de Sergio Sasaki, el brasileño. Las damas ya terminaron por hoy. Y es que son cuatro aparatos para las damas en total. Son seis para los varones divididos en un par de días. Y ahora los hombres irán a los anillos, que siempre son espectaculares. Vamos a ver la calificación para Sasaki, mientras que ahora el público está aplaudiendo y a la vez despidiendo a las participantes en esta segunda edición del abierto mexicano de gimnasia. Que por el día de hoy ya concluyeron. Así es, y la calificación obtenida el día de hoy se sumará a la de mañana para definir la campeona o la ronda. Bueno, vamos a esperar la calificación de Sasaki, que es lo que nos tiene detenidos en este momento. Mientras que ya están presentándose en la zona de los anillos. 14 puntos exactos para Sasaki, el representante de Brasil. Vamos a una pausa. Regresamos al abierto mexicano de gimnasia desde Acapulco a través de TDN. Acapulco guerrero se viste legal. De lo sublime a lo elegante. Concentración. Equilibrio. Y fortaleza. En su camino rumbo al mundial, el seleccionado teletón se juega en casa el liderato del grupo 3 ante los suecos. Eliminatoria europea rumbo a Brasil 2014. Alemania contra Suecia. En vivo. Marte 16. Columisión TDN. El pentapichichi y sus puzos visitan Ciudad Universitaria. En frente a los chumas no dejarán ir más puntos en casa. Sale Álvarez. Llequísimo. Deja la pelota. La pelota cae en el mundo. En el error de Marquero se fue a buscar la Álvarez. Muy, pero muy lejos. Un gran contra Pachuca. 2014. Univision TV. ¡Gracias! El último de los aparatos que es el de los anillos Y por cierto, las damas que ya concluyeron Brenna Dawal ha sido la mejor el día de hoy con 29.100 Seguida por Yesenia Estrada 28.100 Georgia Brown de Australia con 27.700 Ana de Mentieva 27.050 Chiara Gandolfi 26.900 Marta Pijan Kulesha de Polonia 26.900 Jessica Hill de Colombia 25.900 Alexa Moreno de México 24.100 Y bueno, aunque está participando en la modalidad de exhibición analago Tuvo 1.600 en las asimétricas Recuerden que es una prueba por parejas De manera que se suma lo que hacen los hombres y las mujeres En el solo round con su respectiva pareja Y así se obtiene la calificación de quienes van punteando el día de hoy Y lo que suceda hoy pues se suma el día de mañana Aquí viene Anderson de Canadá Claudia que vaya que ha tenido un día difícil Bueno, esperemos que haya conseguido ya enfocarse Y no cargar con él las caídas que ha tenido Y que pueda presentar la rutina para la que se ha preparado Presentando un cristo Muy bien marcado Recordemos que tienen que tener elementos a la suspensión Son elementos de fuerza que deben de marcar por dos segundos Ahí hizo un Yamahuaqui que es esta especie de doble mortal al frente Pero sin soltar los anillos Evidentemente los anillos tienen que tomarlos de principio a fin Son dos cables los que penden los anillos Es un aparato que exige una gran precisión Y una gran fuerza por parte del gimnista Prepara así su salida Y bueno, por fin tuvo una actuación completa Más limpia Sin duda tendrá que dejar los errores atrás Y pudo recuperarse bastante bien Y bueno, ya auténticamente se la merecía El canadiense que había Tenía una participación regular En el piso con 13.600 Sin cometer graves errores Luego tuvo una rutina para el olvido En el Cabo de Corazones con 10.750 Y ahora está concluyendo por el día de hoy En los anillos Después del bien en Luis Alberto Sosa de México El orden es con Anderson Sosa Luego Jorge Hugo Giraldo de Colombia Axel Elias Jiménez de México Matea Tamiazzo de Italia Donald Wittenberg de los Estados Unidos Alec Bernayev de Ucrania Daniel Purvis de Gran Bretaña Sergio Sasaki de Brasil Y David Beliavsky de Rusia Es el que concluye la jornada del día de hoy Vamos a ver la calificación del canadiense Algo que es interesante Claudio Es como la gimnasia se está abriendo Anteriormente Hace varias décadas Eran Los europeos Poco tiempo después Se integran Estadounidenses y asiáticos Y ahora hemos visto cada vez más A sudamericanos Y quiere decir De México Que también ha tenido su participación Y sus competidores En finales destacadas No, sin duda Sin irnos más lejos Ahora en los Juegos Olímpicos En las finales de Londres Teníamos a chileno Tomás González Teníamos a Daniel Corral Por supuesto De México Realmente Bueno, por supuesto A los brasileños Entonces realmente Como dices Hay una apertura mucho mayor Ya No hay un equipo invencible Y todo el mundo está Disputándose Los mejores lugares Con posibilidades de hacerlo además Tomás González Que por cierto Estará presente En la gala de gimnasia El 24 de noviembre Es un ejercicio De una notable fortaleza Los cables deben estar Inmóviles De hecho Luis Sosa Empezó su primeros triunfos Precisamente ganando En la prueba de anillos Es una de las especialidades De Luis Realmente contento Y satisfecho Ahí lo recibe Emilio Sagré La escuadra Y luego el impulso Únicamente con sus brazos Anderson tuvo 13.950 Y aquí aparece el colombiano Jorge Hugo Giraldo Que para sorpresa de todos Cometió errores En el caballo de corazones Aún así tuvo una nota Somamente competitiva Con 13.350 Y aquí es interesante Ver la forma en que se Se concentran Está haciendo un rapazo De toda la rutina Y evidentemente Es una forma De enfocarse Y de Al momento de presentarse En el aparato Ya haberlo hecho Una vez Es el turno para Giraldo Pero también estamos A la espera De la calificación Para el mexicano Sosa Que la veremos A la conclusión De El ejercicio De El sudamericano 1.63 De estatura Entrenado por Junsuke Iwai Entrenador japonés Sí, lleva ya muchos años En En Colombia Y tiene Un grupo importante De gimnastas destacados Excelente el control De Giraldo Esto habla de su experiencia Y que es interesante Ver que un gimnasta Tan delgadito Tenga la capacidad De controlar los anillos Porque normalmente Tú ves Chicos mucho más Musculosos En el tronco superior Y también A su favor Está que es más ligero Entonces de alguna manera Puede controlarlo mejor Y termina Con un doble Extendido Con giro Buena la rutina De Jorge Ugo Y bueno Nadia Convertida en espectadora La Madrina de Este Abierto Me quedó en gimnasia Por segundo año consecutivo Ahora Acompañada Por Vera Chaslaska Unos problemas Que tenía ahí Parecía que Se estaba venciendo El colombiano Estaba ganando El peso Del cuerpo Hacia atrás 13.350 Fue la nota Para Luis Sosa De México Sí parece que estoy Un poco salada Porque cada vez que Empiezo a hablar bien De él Hace algún error Tanto mar No es bueno ¿Para él o para ti? Para mí Porque yo lo salvo a ellos Bueno Luis Sosa Muy pareja En salto Hice un muy buen salto Y en barras asimétricas También presentó una muy buena rutina Así que Sin duda Será un equipo difícil De vencer Son 10 hombres Son 8 mujeres Y en virtud de esa situación Y como es una competencia Por parejas Pues entonces Repite Tanto Yesenia Como también Lo hace la colombiana Jessica Gil Y En el caso de Yesenia Va con Giraldo Es una De sus parejas El otro es Oleg Bernier El ucraniano De manera que Por donde le busques Le está yendo bien A Yesenia Que además fue La segunda mejor De las mujeres Con 28 100 Solamente un punto detrás De Brenna Dowell De los Estados Unidos Aquí está Axel Elías Jiménez De México Así que Lo ayuda A subirse a los anillos El entrenador chino Contratado por el Senar Y por la CONADE Jing Que ha levantado mucho El nivel técnico De los chicos Junto con Julio García Ex gimnasta De la selección nacional Varonil Y están haciendo Un muy buen trabajo Y bueno Axel Forma parte de ese grupo Que si bien Tiene compañeros Mucho más Pequeños Más jóvenes Axel Hace un buen trabajo Ahí un poco De problemas ¿Ves? No es bueno el mar Cada vez que hablo ¿Ven? Algo pasa Pues ya no Sí Tuvo problemas Ahí para Mantener La Vertical Lo siento que la Capricación de Giraldo Fue de catorce Setecientos Aquí lo tenemos Es el mejor Después de dos Apagados Y está bueno Me parece Fíjate que es interesante También a veces No se tiene mucha Conciencia Pero para los jueces Mexicanos Es también muy bueno Que se tenga Un momento De tener experiencia Y además Sumar competencias A su A su Palmarés Porque los jueces También hacen carrera Así que es importante Aquí ya está preparando Matia Tamiaczo De Italia Que nos diera un buen Sulto en el Ejercicio A manos libres Y que luego tuvieran Una buena evolución A cabo de corazones Ha terminado ya Axel Elías Jiménez Por el día de hoy Mañana tendremos La viga Y el piso Para damas Para los varones Salto Paralelas Y la barra Horizontal Siguiendo con el Orden Olímpico Y vemos también Pequeñas características De la rama Baronil Es que utilizan Diferente uniforme Para algunos de los Aparatos En el caso del piso Utilizan shorts Mientras que Tanto en los arzones Como en los anillos Utilizan Mantalones Y la razón es que En el piso Como hacen mortales Si usan el pantalón Podrían resbalarse Las manos Sobre de la tela Y por eso es que Es mejor utilizar Los shorts Bueno aquí está listo Ya Tamiapso Matia Tamiapso Practica la gimnasia Desde los 6 años Su entrenador Francesco Schiavo Tuvo 14.450 En los arzones Recuperándose Después del 12.600 En el piso Después de una Espectacular Caída Busca primero La estabilidad De los anillos Yamahuaqui Inmediatamente Doble Yamahuaqui Gran escuela La italiana En los anillos El señor De los anillos Yuri Sin duda Curiosamente La especialidad De los italianos Empezó por una lesión En la rodilla De Yuri Que aquí En Barcelona 92 Que lo dejó Fuera de la competencia Se dedicó Mientras a hacer Mucha fuerza Que lo llevó A coronarse Tantas veces En los anillos Y bueno Ahora Siguiendolo Como Uno de sus Líderes Porque además Apoya mucho A la federación Italiana Bueno ahora Tamiazzo Muestra además Una salida Muy buena Un poco de Inestabilidad Todavía Es muy jovencito Todavía le falta Experiencia Pero sin duda Una buena rutina Aquí tenemos Algunos de los momentos De Tamiazzo Después de haber visto En la tribuna A Bercha Slavska A Nadia Comanich Y también A su esposo Barconer 11.050 Fue la calificación Para Axel Elías Y ahí se acerca Con Luis Alberto Sosa Y ahora viene El momento Del calentamiento De los últimos Cinco gimnastas De la noche Donald Wittenberg De Estados Unidos Oleg Bernayev De Ucrania Daniel Purvi De Gran Bretaña Sergio Sasaki De Brasil Y David Beliavsky El representante De Rusia Y el otro Y el de Beliavsky De la noche De la noche De la noche Y el email De turerar De la noche cada vez mejor. Tiene un 3 de 750 Matiata-Miaccio y como dices, es interminable, ¿no? Como son 6 disciplinas en las que hay que trabajar y además para el entrenador es muy importante la retroalimentación justo después del aparato que el gimnasta lo tiene muy fresco, los errores, los aciertos y el entrenador tiene que reforzarlo. Bueno, le entrega de un reconocimiento y ahora iremos con la parte final de esta prueba en donde veremos a un grupo sumamente sólido entre los que muy probablemente se esté repartiendo las primeras posiciones el día de mañana Sergio Sasaki que bueno, va con Alexa Moreno Alexa que tuvo 24-100 lamentablemente tuvo algunos problemas a lo largo de la noche, pero la diferencia no es tan grande y bueno, así están las cosas en la rama femenil después del primer día lo que platicamos hace un momento Brenna Tawal 29-100 un punto atrás Yesenia Estrada de México que tiene una gran competencia Ana de Mentieva tiene 27-0-50 Chiara Gandolfi la italiana 26-900 al igual que Marta Piján Culesha de Polonia Georgia Brown de Australia 26-900 un punto atrás Jessica Gil de Colombia Alexa Moreno con 24-100 y repetimos el caso de Ana Estefanía Lago de México que por una lesión no puede estar presente en toda la competencia y fue a modo de exhibición lo que le vimos en las asimétricas donde tiene un C700 No, lo que es interesante es que Alexa Moreno a pesar de la caída que tuvo en salto precisamente porque su salto es muy difícil tiene una nota de partida muy muy alta y eso le dio de alguna manera un colchón y un margen que le permite no haber tenido una calificación tan mala en el caso de Georgia Rose Brown de Australia ella se pareja con Beliavsky el ruso así que esto es algo que la impulsa en el caso de Brenna Dowell ella va con Axel Elías Jiménez de México de manera que ahí la situación se va a emparejar y aquí está listo el estadounidense aquí viene el de Baltimore último porque por cierto cayó contra los Yankees se quedaron con las ganas de llegar a la sede de campeonato de la liga americana ha sido una grata sorpresa ver a a Donald Wittenberg porque realmente presenta una calidad gimnástica muy buena a mí me me sorprendió ver la velocidad que tiene la potencia que tienen hasta ahora los tres aparatos el control que tiene campeonato nacional de Estados Unidos a nivel juvenil la categoría de 16 y 18 años él terminó en el primer lugar all around y primer lugar en anillos y ahí con pura fuerza está rescatando estaba demasiado pasado un gigante para preparar la salida de doble extendido con giro a pesar de ese paso y de ese error en general la rutina es muy buena tiene mucha mucho valor porque tiene mucha dificultad además terminó el segundo lugar en el campeonato de Estados Unidos en este 2012 que se dio a cabo en San Luis segundo sitio en salto en paralelas y tercero en la barra vamos a ver la calificación para Wittenberg que tuvo 13 850 en el caballero con azones y 14 950 en el piso una noche muy pareja muy consistente para el estadounidense además de los problemas eso sí que tuvo hace unos instantes estará chateando por ahí Anderson el canadiense seguramente sí seguramente sí es interesante ver que que la tecnología actualmente te permite incluso media competencia claro él ya acabó en pruebas bueno evidentemente es un ambiente no tan relajado verdad como aquí en Acapulco pero si a alguien se le ocurriera en un mundial en los Juegos Olímpicos podría chatear en plena competencia pues en realidad no hay ninguna regla que le diga que no se puede los jueces no pueden los jueces no pueden tener contacto con el exterior ni con nadie de hecho bueno aquí está listo Oleg Bernayef en lo que vemos la calificación para Donel Wittenberg de los Estados Unidos y si hablábamos acerca de estadounidense que tiene una noche pareja bueno Bernayef ha sido sensacional 14.950 en el caballo de corazones y 15.350 en el piso realmente excepcional la forma deportiva insisto y la calidad que está mostrando Ucrania muestra que no han parado después de Londres la meta no es solamente Londres sino que siga creciendo la escuela ucraniana platicábamos de Danel Leiva que no estuvo después de los Juegos Olímpicos de Tour como el resto del equipo de Estados Unidos sino que está enfocado en lo que viene del ciclo olímpico y ahora Bernayef a pesar de esa pequeña falta hasta ahora una muy buena rutina podemos ver la calidad de las verticales la calidad en cada una de las soltadas a pesar de que fue ligeramente carpada la salida de su total control y sin duda totalmente satisfecho quizás no con el nivel de calidad que quisiera no fue un ejercicio limpio aún así con lo que nos mostró puede estar dentro de los mejores en los anillos 13.800 para Gutenberg de los Estados Unidos aquí en los anillos y es el turno para Daniel Purvis que es otro de los grandes gimnastas y favoritos para llegar lejos en este abierto mexicano de gimnasia segunda edición aquí en Acapulco al igual que en la primera y poco a poco es un evento que está instalándose no solamente en el gusto del público sino también en el calendario internacional de alguna manera si Bernayev termina el día de hoy la jornada todavía tiene que descansar seguramente estos gimnasios estarán entrenando ligeramente en la mañana para prepararse para la competencia de mañana en la tarde que estaremos disfrutando los siguientes tres aparatos y por supuesto los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a través de el DN que estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco como lo haremos también mañana por la tarde a las seis es el turno para Daniel Purvis el británico mira que fuerza los cables ni siquiera se mueven sin duda Purvis está imponiéndose dos Yamawakis seguidos a una vertical en total control a pesar de ese ligero balanceo que de alguna manera puede controlar y continúa con una salida de doble con doble muy buena rutina ligeramente corta pero Daniel Purvis muestra que la escuela británica está creciendo de manera muy importante y es que los Juegos Olímpicos en Londres sirvieron de varias cuestiones para los ingleses independientemente de lo que representó para el mundo pero en cuanto a instalaciones infraestructura llegada a entrenadores fue un parteaguas tal y como sucedió con los españoles a partir de Barcelona 1992 y en la gimnasia en donde tenían algunos representantes importantes en las damas me viene a la mente el nombre de Luis Tweedle por ejemplo bueno en los varones también se ha creado una base importante que seguramente estará rindiendo frutos en Juegos Olímpicos venideros y hablando Juegos Olímpicos venideros es el turno para Sergio Sasaki el brasileño de 19 años de edad que ganara el oro por equipos en los Panamericanos de Guadalajara y es que en Brasil sabemos que son muy buenos para jugar fútbol pero vaya que tienen una apertura para infinidad de disciplinas en las cuales son también exitosísimas bueno simplemente en los anillos Artur Navarrete se coronó como campeón olímpico aquí está Sasaki en la Copa del Mundo de Doha en el 2011 fue plata en los ejercicios a manos libres y oro en salto resistiendo que es el último penúltimo competidor y que eso también te da presión el tener que esperar tu turno y mantenerte enfocado mantenerte con la temperatura adecuada no es fácil para algunos gimnasios es mejor pasar primero y bueno la verdad controló muy bien aventó un poco los anillos al final en la salida sin embargo es una buena rutina este es el momento de la salida del brasileño mientras que veo la calificación para Purgis es de 13800 quedó exactamente igual que Quirinburg de Estados Unidos aunque un punto atrás de Bernaef el representante de Ucrania y para terminar David Beliafsky aquí está el ruso por ahora el mejor que hemos tenido en los anillos ha sido justamente Bernaef con su 14800 seguido por Jorge Hugo Quirando el colombiano con 14700 Mientras aparece la calificación del brasileño vamos con Beliafsky el ruso si alguien puede pisar en los talones a Bernaef es precisamente David Beliafsky que tiene una una rutina precisamente de las más importantes que estaremos viendo esta noche tiene una nota de partida muy muy alta están siendo evaluados no solamente por jueces mexicanos sino de cada uno de los países que vienen a participar qué manera de llegar al Cristo una combinación que utilizan muchos gimnastas se llama Waki y termina excelente sin duda yo creo que es la mejor rutina estoy de acuerdo me parece sensacional la actuación de Beliafsky una rutina donde hubo demostración de fuerza donde hubo estabilidad donde hubo continuidad sin errores perceptibles el mejor de todos indiscutiblemente Beliafsky vamos a ver si es que los jueces suponen lo mismo la mejor nota hasta ahora la de Bernaef en Ucrania con 14.800 a Sasaki le dieron 13.950 y bueno continúan trabajando ahí en su hombro derecho colocando esas cintas que pues se han puesto de moda particularmente en la gimnasia y en los clavados si porque son tienen un toque terapéutico que te mantiene caliente la parte muscular que se pone de acuerdo a la forma del músculo y que además debo hacer notar que en el caso de la gimnasia tiene que ser color piel cualquier tipo de vendaje o tec que se les ponga tiene que ser por reglamento bueno pues vamos a ver los mejores momentos de Beliavsky y vamos a ver también la calificación de el ruso él ha sido el último de los participantes esta noche aquí en el abierto mexicano de gimnasia el día de mañana tendremos la segunda parte y conclusión aquí están algunos de los mejores momentos en la evolución en la evolución del ruso excelente ahí el yamahuaki combinado con otro yamahuaki en B es decir con las piernas extendidas y excelente control que bárbaro ahí prepara ya la salida bueno pues vamos a ver la calificación para Beliavsky 14.650 la calificación para Beliavsky que es el mejor fue Bernayev en este aparato con 14.800 y de esta forma estamos llegando a la conclusión Claudia de este primer día si sin duda fue espectacular y seguramente lo será todavía más mañana ya que estaremos viendo las pruebas más espectaculares que son en el caso de los varones estaremos viendo el caballo las barras paralelas y la barra fija y en el de las damas la viga y el piso muy bien pues a nombre de Claudia Esteva de todo el equipo de TDN en la producción Mauricio Medina aquí en Acapulco soy Enrique Bura gracias los esperamos mañana por la tarde es el segundo día del abierto mexicano de gimnasia desde Acapulco por ahora gracias que tengan muy buenas noches a la tarde de Acapulco de Acapulco de Acapulco